Pedro ha ido evolucionando enormemente, por eso hoy en día es un arquero indiscutible en la selección. ¿Qué tal amigos de Fosdolero? Mi opinión sobre Pedro Galece, sobre su gran salto. Yo creo que Pedro sin duda lo ha demostrado a nivel selección, ha demostrado su gran capacidad para poder tapar a nivel internacional. Creo que Pedro ha tenido un poco, no esa fortuna, esa diosa fortuna de a veces quizás estar de repente en otras selecciones, tenga las posibilidades. Pedro creo que está al nivel de los grandes arqueros hoy en día a nivel mundial. Desde la etapa que asumió en ese crecimiento que nosotros lo hemos podido apreciar desde cuando Ricardo asume la selección. La verdad que Pedro ha ido evolucionando enormemente, por eso hoy en día es un arquero indiscutible en la selección. Obviamente esta diosa fortuna de moverse para un lado o para el otro, Pedro podría haber tapado tan tranquilamente acá en Europa. Pero bueno, son estas suertes y destinos que tenemos de repente algunos futbolistas, otros no. Pero sin duda, yo creo que si Pedro va al fútbol argentino, Pedro es un arquero de selección para empezar. Ya cuando un arquero es de selección, ya no hay discusión, no hay polémica. Por algo está en una selección. Y cuando tú estás en una selección, estás en el top nivel del fútbol. Entonces yo creo que Pedro, vamos a ver primero cuáles serán sus ambiciones. Yo creo que Pedro tranquilamente en el fútbol argentino le tendría que ir muy bien, porque ya vuelvo a repetir, a nivel internacional lo ha demostrado con nosotros con Perú. Así que nada, yo creo que desde el nivel del fútbol argentino al fútbol de la MLS, el fútbol argentino tiene un prestigio muy grande. La MLS obviamente ha ido en crecimiento, este fútbol americano, en los últimos 15 años. La verdad que viendo un poco cómo filman estas superestrellas, han llegado un montón de estrellas. Pero yo creo que el fútbol argentino tiene una plataforma diferente. Es un fútbol bien competitivo, un fútbol donde creo que si uno pasa y está demostrado a nivel mundial que cada vez que el futbolista argentino viaja a otro nivel europeo, no le afecta mucho y se adapta rápido. Sería lindo. No sé Pedro en qué estará, cómo estará su cabeza. Está en un lindo país, pero yo creo que es una gran oportunidad a mostrar en el fútbol argentino lo que los argentinos ya saben, lo que es Pedro Galicia. Ha tenido grandes actuaciones contra Argentina y a nivel, todos los partidos a nivel selección. Así que yo creo que no tendría ningún problema de mantener ese nivel allá.